Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Oupi, diseñador gráfico, ilustrador y medio de crédito en general para Casay Sports y en este vídeo os voy a enseñar cómo hice este póster para las chicas de Casay Hydra que jugaban contra las francesas The Guild. Es un póster especial porque estamos trabajando con una imagen que no tiene la pose que vamos a necesitar para esta composición y como podéis ver, estoy utilizando incluso brazos de su compañera Mimi para montar la pose final en frizz. La pose en concreto va a ser ella rompiendo una baguette haciendo alusión de que vamos a ganar a las francesas y bueno, pues no la tenemos de inicio porque son fotos que se realizaron a principios de año yo ni siquiera estaba en la empresa todavía y bueno, pues eso supone que tengo que trabajar con lo que tenemos. Esto puede parecer una cosa un poco negativa pero en mi opinión creo que es lo más positivo que te puede pasar como creativo porque te fuerza a aprender y a probar cosas y a generar cosas que realmente no existen y de esa manera lo que haces es de alguna manera forjarte una fortaleza mental para el futuro porque te puedes encontrar con este tipo de situaciones en las que no tienes recursos en la mayor parte de los casos. Pocas veces te vas a encontrar que tengas todo lo que necesitas a tu disposición y este tipo de trabajos son los que te ayudan a poder gestionarlos en el futuro. De la misma manera que no teníamos la pose tampoco teníamos la iluminación de la imagen principal de frizz, de la jugadora porque la luz de la foto original es una luz frontal que es la que se utiliza en los media days para hacer las fotos para los medios y para la liga y para VLR en este caso y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es, igual que hemos falseado la pose y hemos falseado esa barra de pan, esa baguette, falseamos la luz. Esta luz, en concreto, yo le puse el foco de luz principal en el lado derecho pero como veis la luz que dejé al final en general es una luz solar porque está en el exterior, decidí ponerla en un contexto exterior al lado de la torre Eiffel y bueno, pues finalmente eso es lo que tuve que trabajar para generar esa cohesión y generar que, dar la sensación de que esa jugadora estuviera justo allí. También hay otro problema que es que la fotografía está hecha desde mitad de cuadriceps hacia arriba y eso supone que la imagen queda en un primer plano, la imagen de la jugadora. Entonces lo que tuve que hacer fue coger esta barandilla para ponerla detrás de ella obviamente ajustándole la misma iluminación que habíamos elegido en un inicio pues falseándola también en la barandilla, al igual que la temperatura del contexto general a nivel de color, para que la chica se vea, Freez se vea, la jugadora en una altura superior a la foto del fondo y de esa manera de generar como que está en un balcón o está en un puente y poder dar esa sensación de que efectivamente se encuentra allí. Después hago una serie de ediciones de color típicas y muy básicas para que todo quede en un mismo contexto también a nivel color es decir, posicionamiento, iluminación y color y luego después ya paso a textos, infografías, sponsors y demás que es justo en ese momento en el que me di cuenta concretamente al poner los sponsors que hay un espacio bastante amplio en la composición en la izquierda en la esquina superior izquierda y me generaba un pelín de disconfort visual porque veía pues a lo mejor un poco de desequilibrio de pesos teniendo en cuenta que estaba la torre Eiffel en el lado derecho entonces cogí este elemento que es el avión con la pancarta de Baukase que es bastante sutil, es bastante pequeño y luego le añadí unas nubes falsas después lo que voy a hacer es ponerlo en la plantilla del feed de Instagram y de Twitter pero básicamente es lo mismo, hago un par de ajustes y ya está y como podéis ver, pues muchas veces nos vamos a encontrar con una serie de impedimentos por las circunstancias que hay, en mi caso pues las fotos estaban hechas desde el principio de año y yo solo llevo dos semanas en la empresa pero todo es solventable y quería mostraroslo a todos aquellos que estéis intentando entrar dentro de este gremio de diseño gráfico y demás y nada, espero que os haya gustado el vídeo si es así le dais un like, lo ponéis en comentarios que queréis más vídeos por favor porque nos vamos a fiar del feedback que tengamos y nos seguís en todas nuestras redes sociales que siempre es de agradecer nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, chao chao